Yeah, ey, ey, yeah, ey, yeah, ey, ey Yeah, ey, yeah, ey Wow Yih Yeah, ey Laut Yeah 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 Suatito, yo mano, pues ya estoy, con mano Suatito, yo mano, pues ya estoy, con mano, ey Suatito, yo mano, pues ya estoy, con mano Suatito, yo mano, ey, ey Mente como sujo, toda batye por el bigreano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!